Hola, hoy vas a aprender a cómo configurar BedWars para tu network. Intentaré hacerlo lo más sencillo posible, ya verás que hay bastantes pasos, pero iré paso a paso explicándote detenidamente qué se hace en cada uno de ellos. Eso sí, antes de empezar con el vídeo, quiero decirte que si estás buscando un hosting 24-7 barato, con una muy buena calidad de recursos, con un i9 de procesador de novena generación, y además que tenga un buen soporte, tienes abajo en la descripción mi hosting. El primer paso va a ser descargar el plugin que vamos a estar usando para BedWars. En este caso, vamos a estar utilizando una versión algo más vieja, ¿de acuerdo? La 02.7, ¿vale? La descargas, yo voy a descargarla, y luego lo que voy a hacer va a ser subirla a la carpeta de plugins. Yo estoy aquí en Redly Hosting, en mi propio hosting, voy a subir aquí el plugin de BedWars y voy a reiniciar el servidor. ¿De acuerdo? Ya he instalado y reiniciado el servidor, como acabo de mostrar, así que lo primero que vamos a tener que hacer es irnos a la lobby de la modalidad de BedWars, yo en este caso no tengo ninguna lobby preparada, pero voy a utilizar este mundo como lobby. ¿De acuerdo? Así que lo primero que tienes que poner es barra BW, main lobby, set. ¿De acuerdo? Y así se pondrá, este será el punto de spawn cuando se acaben las partidas. Una cosa que te puede llegar a gustar es poner las estadísticas de las partidas del jugador y todo. Así que para hacer esto tienes que poner barra BW, add holo. Y así aparecerá aquí el holograma con todas las estadísticas, ¿vale? Como puedes ver las kills, las muertes, el ratio de bajas muertes, etc. Vale, ahora el paso ya es empezar a configurar la arena. Yo en este caso lo que te recomiendo que uses para buscar arenas es Planet Minecraft. Yo he cogido esta arena y ya la he importado y la he editado un poco. Como has visto al inicio del vídeo solo había dos islas, es para hacer el tutorial más rápido. ¿De acuerdo? Pero eso, lo que te voy a enseñar en este tutorial se aplica a todo tipo de mapas, ¿vale? Así que lo que tendrás que hacer primero es importar el mundo, ¿vale? Te lo descargas de la página, lo importas aquí y luego vas a necesitar también Multiverse Core, ¿vale? Ya he hablado muchísimo de este plugin, así que seguramente ya lo vas a tener, ya lo vas a conocer. Y si no, pues bueno, buscas Multiverse Core y te lo descargas y lo instalas. En este caso vamos a utilizar este plugin para importar el mundo y que nosotros podamos viajar al mapa que te acabas de descargar. Bueno, yo que me he descargado yo. Lo que tendrás que hacer es barra mv, import. Tendrás que poner aquí el nombre de la carpeta del mundo que acabas de importar, ¿vale? Yo en este caso le puse bw barra baja bosque para que se vea que es de Bedwars, ¿vale? En el caso de que tengas varias modalidades en un solo servidor, pues así te sirve para distinguir los diferentes mapas, ¿vale? En este caso sería así y luego normal, porque lo vamos a importar como un mundo normal. No va a ser ni un Nether, ni el End, ni un Superplano, ¿vale? Y en este caso yo lo que tendría que hacer es darle al Enter. Como yo ya lo he importado, lo que voy a hacer ahora es mvtp bw bosque. Y ahora lo que tendrás que hacer es crear la arena, ¿vale? Primero de todo. Pon barra bw admin. Ahora pon el nombre de la arena, ¿vale? Yo le voy a poner torres, ¿vale? Porque, bueno, hay dos torres, no sé. Y luego escribes add, ¿vale? Ejecutas y ya se ha creado la arena. El siguiente paso va a ser seleccionar la zona de la arena, ¿vale? Así que lo que voy a hacer va a ser alejarme un poco con el comando bw admin. El nombre de la arena, torres, pos1. Vas a poner la posición 1. Y ahora yo lo que voy a hacer es bajar abajo del todo, incluyendo la lobby, ¿vale? Ahora, pues, es el mismo comando, solo que en lugar de pos1 es pos2. ¿De acuerdo? Ahora el paso, el siguiente paso, es poner dónde queremos que spawneen los jugadores mientras se estén esperando para iniciar la partida. Tienes que estar tú físicamente donde quieres que spawneen y escribes barra bw admin, el nombre de la arena, ¿vale? Y lobby. Algo que es igual de importante es poner el spawn de cuando van a morir que spawneen como espectador, ¿vale? Si has jugado bedwars lo sabrás, que al morir spawnerás como espectador. Pues lo que tendrás que poner es el barra bw admin torres spec, ¿vale? Antes me he equivocado y he puesto una t, es spec, así, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer será añadir los equipos, ¿vale? Lo que vas a hacer es barra bw admin torres, ¿vale? Esto ya verás que se irá repitiendo todo el rato, ¿vale? Ya se ha repetido muchas veces, pues ahora se volverá a repetir, ¿vale? Y es team at, el nombre del equipo, ¿vale? Le voy a poner rojo, ¿de acuerdo? Y luego le voy a poner aquí red, ¿vale? Red en mayúsculas que es el color, ¿de acuerdo? Y el siguiente parámetro es el número de jugadores que va a haber en el equipo. Aquí vamos a hacer que sea un 2 contra 2, así que serán 2, ¿vale? Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero cambiándole el nombre. Le voy a poner azul y voy a poner aquí cyan, para que sea azul clarito, ¿vale? Ahora vamos a poner los spawners de ítems, o sea, de ítems de minerales, ¿vale? Lo que va a spawner aquí será el bronce, que el bronce es lo más básico. Pues así que vamos a poner barra bw, admin, torres, nombre de la arena, ¿vale? O sea, el nombre de la arena, él es, perdonadme, spawner at, ahora el bronce, ¿vale? Como puedes ver, hay tres materiales en este plugin y luego lo vamos a poner en true, ¿vale? En false, pues bueno, se puede desactivar el spawner, pero en este caso nos interesa ponerlo, ¿no? Ahora vamos a hacer lo mismo con la otra isla. Y ahora lo que vamos a hacer, después de poner el spawner de bronce en las dos islas, es poner aquí el spawner de hierro. Y, bueno, spawner de hierro aquí y aquí el otro lado y aquí los de oro, ¿vale? El siguiente paso, una vez hemos puesto todos los minerales, es poner el aldeano, ¿vale? Yo lo voy a poner aquí y lo que tienes que ejecutar para poner el aldeano es barra bw, admin, torres, ¿vale? Bueno, torres, torres porque es el nombre de la arena, store at y villager shop, ¿vale? Voy a poner esto aquí también. De acuerdo, el siguiente paso es poner el punto de spawn de los equipos, ¿vale? De los jugadores en sí. Lo que voy a hacer va a ser poner el spawn aquí arriba y se tiene que escribir barra bw, admin, torres y luego team, spawn y el equipo, ¿vale? En este caso voy a seleccionar azul y voy a poner aquí el spawn del equipo rojo, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer va a ser poner la cama, ¿vale? La cama que se tiene que destruir y todo eso, ¿vale? Mirando a la cama, a esta parte de la cama, la parte de arriba podríamos decir, pues volvemos a escribir lo mismo de siempre, ¿vale? Admin, torres, team, bet y el equipo, ¿vale? Yo en este caso, en cual estaba, en el azul, ¿vale? Pues escribo aquí azul. Y ahora es importante que selecciones looking at. Y como ves, por las partículas ya se ha puesto. Ahora voy a hacer lo mismo con la otra cama. Ya por último vamos a poner algunos detalles que son importantes, que es la duración de la partida. Admin, torres, time y vamos a poner aquí el número de segundos. Voy a poner 600, por ejemplo. Ahora lo que vamos a poner también, que es menos relevante pero que te puede interesar saberlo, es el momento del día en el que está, en el que se encuentra la arena, ¿vale? Voy a poner, por ejemplo, day, ¿vale? Para que sea siempre el día. Y luego, como has podido ver, también se puede poner el clima, ¿vale? Así que vamos a poner aquí en clear para que no llueve. Y ahora lo que vamos a hacer para guardar ya la arena es admin, torres, save. Y como puedes ver, ya se ha guardado exitosamente. Ahora vamos a volver a la lobby y lo que vamos a hacer será poner el cartel para que la gente se pueda unir a la arena que acabamos de poner, ¿vale? Así que voy a hacer aquí como una pasarela y voy a poner aquí el cartel con toda la información, básicamente. Aquí se escribe primero bedwars, ¿vale? En la primera línea, luego le das a enter y escribes el nombre de la arena. Yo en este caso le he puesto torres, así que le pones torres y, o sea, le pongo torres. Y como puedes ver, aquí ya se puede entrar a la partida. Espero que te haya servido el vídeo. Y te recuerdo que si estás buscando un hosting 24-7 con una muy buena calidad de recursos y que sea de más barato y que tenga un buen soporte al cliente, te dejo en la descripción mi hosting.